Un accidente de tránsito que lamentablemente pues cobra una vida, la vida de un motorizado se apaga luego de haber sido impactado aquí, justo aquí en el barrio 6 de diciembre, a la altura, barrio La Esperanza, perdón, barrio La Esperanza, atrás de Liceo Cristiano como mayor referencia, justo en el semáforo de Liceo Cristiano, 6 y 25 aproximadamente, amigo, buenos días, bueno, ¿qué es lo que usted salió al momento que escuchó el impacto? Sí, yo me levantaba recién cuando fue ese impacto fuerte, salí y ya lo vi, estaba tirado, boca abajo estaba tirado Bocabajo, boca abajo, ahí vinieron ustedes a ayudar No, no podíamos porque la verdad que era imposible levantarlo, claro, ver los sitios, no ayudarlo Cuando ya para allá, yo miré para allá la vista, para allá, cuando ya el carro, ya el bus salía de ahí ya ¿Era un bus? Era un bus, con franja roja era el bus Ah, ya Y ya no, que lleva lejos, no Después, se fue prácticamente Y ahí lo dejó tirado a ir Oiga, lamentablemente pasaron varios minutos y no llegó la vida Más de media hora para que venga la ambulancia, más de media hora Más de media hora Ya los ambulantes estaban aquí, pero ¿qué pasa si ellos no podían moverlos? Tenía que venir la ambulancia, pero ya vino más de media hora Ya cuando vino, ya prácticamente estaba Ya, este ratito había estado los brazos, ya cuando el último taticaria, y ahí quedó Desde acá le razoné, desde acá le razoné Ahí está, ¿no? Sí, el centro de la vida, ahí está él El centro de ahí lo cogió y lo razoné Ah, acá, ahí va la huella, ¿no? Venía a comprar, venía no sé qué cosa Oiga, aquí no es el primer accidente con muertos Yo vivo aquí en mi casa propia, cuántos accidentes han vivido Pero nunca han sido reconocidos por ninguno Han terminado impactándose contra su vivienda, los vehículos Y con sueldo mío hemos alzado porque ellos jamás se han provocado a decir, le vamos a ayudar Y a pesar de que hay semáforos y todo Ahora que hay semáforos, todavía hay accidente ¿Es un nombre con quien tenemos el gusto? Marcelo de la Rosa Panchana Muchas gracias Marcelo Bueno, Marcelo indica que sería un bus, aparentemente con franjas rojas lo que pudieron observar Y el cual huyó como para, iba como para la Carmen Montenegro, para arriba, ¿no? Para arriba, ¿no? Vamos a ver si ya tenemos detalles con personal de la ACT Con personal de la OIA, hasta el momento pues Que ha llegado acá Sargenta o Yadira Valdés De la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de OIA Sargenta, muy buenos días Bueno, están tomando procedimiento en torno a este lamentable accidente de tránsito Sí, tomando procedimiento, levantamiento planimétrico de la información Dentro del perímetro La Libertad Nos encontramos con una persona fallecida Abandono de conductor y vehículo Y es de indicar que la ambulancia demoró 45 minutos aproximadamente Hasta llegar hasta el punto en el cual solamente vino a verificar el fallecimiento de la persona ¿Todavía no tenemos la identidad? Todavía no tenemos la identidad del señor Peatón Posterior yo le voy a enviar para que usted tenga en su bitácora Los nombres de la persona fallecida por accidente de tránsito ¿Cuál sería la tipología? ¿Cuál sería el accidente? Nosotros al momento de llegar aquí a la escena del accidente Vamos a tomar las debidas procedimientos como personal de OIA No podemos ahorita indicarle cuál es el culpable del accidente Pero sí indicarle a las personas que si hay un paso cebra, si hay una esquina Nosotros como peatones tenemos también deberes y derechos que cumplir Pasar por los pasos cebras, por las esquinas para que no pasen este tipo de inconvenientes Entonces el ciudadano, la persona fallecida sería peatón, se hablaba de que aparentemente era un motorizado Se indica que era peatón, sí, se indica que era peatón y iba cruzando la calle, la vía En la cual un vehículo NN que se desconoce lo había atropellado ¿Algún versos efectivos aparentemente podría ser un bus según lo que han observado? Sí, estamos verificando y preguntando a las personas que estuvieron aquí Que pudieron observar, indican que es un bus Un bus y en actuales sí existen cámaras como nosotros como agente investigador Vamos a hacer el debido barrido de la información en el lugar del accidente ¿CTS estuvo minutos luego de que se registró el hecho? Lamentablemente la ambulancia como te indica ya no habría llegado a tiempo Sí, CTS estuvo al instante del accidente en la cual se llamó varias veces Para que la ambulancia llegue hasta este lugar del accidente Pero sin tener respuesta alguna después de 45 minutos fue que llegó la ambulancia Gracias a la sargento, ¿no? Y se pasa en el sargento Valdés Muchas gracias a la sargento Valdés De la oficina de investigación de accidentes de tránsito Hoy seguimos aquí justamente en la avenida 16 calle 23 Atrás del liceo cristiano Ya ha llegado el carro de medicina legal para trasladar el cuerpo de la persona Que lamentablemente falleció en este accidente de tránsito Por registrado aquí en el sector Barrial Esperanza Alrededor de las 6 con 25 minutos Hay mucho dolor, consternación Incluso pues la esposa de la víctima en estos momentos O fue la persona que llegó, ¿no? Y obviamente no quiere despegarse de su esposo, del cuerpo de su esposo Y es muy triste poder observar este cuadro, ¿no? Por respecto justamente como indicábamos a ellos, a los familiares de la víctima Tratamos de enfocar directamente hacia el cuerpo, ¿no? Pero la esposa de la víctima, pues como indicamos, es quien no quiere dejar el cuerpo Ya con la ayuda de otros familiares han podido ya sacarla Ya en estos momentos están subiendo ya el cuerpo Que ha sido protegido, cubierto con una manta blanca Ya al carro de medicina legal ya están subiendo justamente pues el cuerpo de la víctima Lamentablemente pues este accidente de tránsito donde se habla de un bus Un bus que sería pues el presunto responsable de la muerte de este ciudadano Incluso nos decía por acá un amigo Nos decía que el ciudadano quedó consciente Incluso él mismo dio el número Por acá nos decía que él mismo dio el número Que estaba consciente Este va a ver si podemos conversar acá con el ciudadano por acá Déjenme brevemente Amigos por acá, amigos, sin rostrones a más Solo para que nos cuente Bueno, usted, bueno, el ciudadano todavía quedó consciente Él mismo le dio el número incluso Ah, sí, sí, bueno, lo que pasa es que yo pasaba justamente el tiempo Fueron a 6.25 pasó este accidente 6.25 Sí, según dicen Dicen que fue una boceta Un bus Ya, entonces justamente yo pasaba y me quedé aquí pues Viendo el accidente Y ya el señor estaba en la calzada Y fueron los golpes en la cabeza Fueron en la cabeza Entonces, él casi tuvo una hora ¿Él estaba consciente? Sí, estuvo consciente Yo llegué y le digo Deme el número para llamarle a algún familiar ¿Él le dio el número? Él me dio el número Todas veces le pide el número Él me dio el número Le llamé al familiar Me salió correcto Y llamó Vino la señora ¿Era la esposa? Sí, vino la esposa Entonces Oiga, hace una hora Y llega la ambulancia Ya cuando él ya estaba con el cincino y tal ¿Qué decía él cuando estaba ahí? Que llamaron familiar Que llamaron familiar rápido Que él se mataba Que tenía una niñita recién nacida De un mes Ah, él te decía Sí Y él no quería ¿No le dio la esposa? Ya no tenía su cincino Ya no tenía vecino Ya estaba ya en la última Igual todavía movía la lengua Pero ya no Ya no alcanzó Estaba agonizando Sí, ya estaba agonizando Que los patrulleros Dijimos que le llevaran Pero ellos no No sé Querían un familiar O que alguien si sea responsable Entonces No lo movieron Así es Oiga, lamentable Bueno Tienen que haber pasado Casi una hora Para que yo la ambulancia Sí, a veces que la gente Estaba molesta Porque una hora El pana Estuvo ahí revolcando Ahí Una hora estuvo Así es Igual usted ayudó Igual para Sí, a la hora Claro ¿Qué nombre es que tenemos Lorenzo Beltrán? Bueno, quien ayudó ¿No? Quien ayudó Vamos a ver Si por acá está La sargento Valdés De la oficina De investigación De accidentes de tránsito Oía Para ya confirmar Los datos En este caso Se confirma ahora sí Que el ciudadano O la víctima Era un motorizado Sí, se confirma En primera instancia Dimos Los datos Que era un atropello Pero no es un atropello Ya que el señor Sí se trasladaba En una motocicleta Un vehículo liviano Ha sido retirada De lugar Sí, ha sido retirada Por los moradores La motocicleta Y el señor Ya fue trasladado Hacia el anfiteatro Se habla de un bus Aparentemente Indica Indica moradores Del sector Que era un bus Con franjas rojas Pero dentro Del perímetro Del accidente De tránsito Podemos verificar Que hay cámaras De seguridad En la cual Nosotros como investigadores Vamos a hacer El levantamiento De esas cámaras Para poder llegar Hasta la información Veraz Y enviar Lo que es A Fiscalía De tránsito Aquí en el lugar Del accidente Se han encontrado Ciertos restos De aparentemente Un bus Sí, ciertos restos Azules Hay azules Sí, hay azules En primera instancia Dice que es un bus azul Luego dijeron Que era un bus Con franjas rojas En la cual Nosotros como peninsulares Sabemos que No tenemos Ese tipo de bus Dentro de la provincia De Santa Elena Más que Lo que es la CLP Que son Conchuevinos Y por estas vías Lo que transita Son los buses Colores azules Y los amarillos Que son los Espresos escolares Como usted ha indicado Incluso hay Algunas cámaras Que bueno Son las que se van Sí, tenemos Tres cámaras Ya para hacerle Para poder Asistir Y que la persona Que esté encargada De la misma Nos puedan ayudar Con los datos Y poder Entregarle Información Veraz Todavía no tenemos Los nombres De la persona fallecida Como ustedes vieron Las señoras Se encuentran Muy impotentes A lo de Encontrar a su esposo Fallecido Entonces todavía No podemos Tener los datos Ya llegando a la morgue Yo ya tengo los datos Y yo les envío Los datos a ustedes Para que ustedes Lo tengan en su bitáculo En el parte En el parte que ustedes Van a levantar Se informará Sobre la novedad Que tuvieron que pasar 45 minutos Para que llegue Quizás una ambulancia Sí Tenemos que Nosotros en el parte De novedades De accidentes De tránsito Cronológicamente Nosotros ponemos La hora Que nosotros Como agentes De tránsito Llegamos al lugar En el accidente ¿A qué hora La ambulancia Hizo levantamiento Del cadáver Indicó que el señor Estaba fallecido Y la hora En que el señor Fue trasladado Por la ambulancia En este caso La mortera Hacia la morgue Sargento Yadira Valdés Departamento de Loyal Ya el vehículo En estos momentos Ha sido trasladado Hacia el centro Patológico forense De la provincia De Santelén Lo que podemos darles A conocer A esta hora de la mañana Con imágenes Y producción De Lili Suárez Reporto para ustedes Pepe José